Me and Mr. Jones, una de las canciones más reconocidas del estadounidense Billy Paul, quien murió debido a un cáncer de páncreas que le habían diagnosticado recientemente, pero que lo llevó a ser hospitalizado la semana pasada por complicaciones para finalizar con su muerte el pasado domingo en su casa a las afueras de Filadelfia. El artista ganó un premio Grammy en 1973 por la canción anteriormente mencionada y gracias a otros temas como You'll Never Find y Call Was Two Girls, que los llevaron a ser uno de los mayores exponentes del sonido Filadelfia, un estilo de música que se asocia con el sol y el R&B. Billy comenzó a cantar a sus 11 años en una estación de radio local y luego se mudó a New York para grabar su primer sencillo YMI en el año 1952. A lo largo de su vida se cruzó con diferentes artistas como Elvis Presley y Gary Crosby. Luego tuvo la oportunidad de grabar junto al productor Kenny Gamble Feeling Good a Decadilla Clock, pero cuatro años más tarde grabó Me and Mr. Jones, su gran éxito. El cantante fue muy reconocido y admirado por otros artistas de su misma categoría con quienes compartió escenario. A lo largo de su carrera tuvo la oportunidad de grabar 15 discos de estudio.